Hola con todos. En este video tutorial voy a tratar de indicar de una manera rápida cómo está conformada nuestra aula. Para eso accedemos a la misma con el número de cédula. Como pueden observar, nuestra aula está conformada de tres partes. La parte izquierda, central y derecha. En la parte izquierda tenemos algunas opciones como son la de participantes, calificaciones, participantes, donde nos permite ver qué estudiantes están matriculados. La parte de calificaciones, donde miramos qué actividades, como tareas, cuestionarios, si han sido ya calificados. En la parte central tenemos unas secciones de información, comunicación, interacción. En la sección de información hay la guía para iniciar, donde podremos observar también cómo está conformada nuestra aula. La rúbrica de evaluación es aquella que nos indica cómo van a ser calificadas nuestras actividades. una parte de video tutoriales, donde se va a subir información para que ustedes puedan manejar la plataforma. Hay una sección de comunicación donde se encuentra un foro, la cartelera en línea. Es un rincón donde nuestra docente, nuestra profesora va a colocar información necesaria. Ese foro solamente es utilizado por ella. Hay la sección de interacción, donde existen dos foros, la cafetería virtual y el taller. La cafetería virtual es un espacio donde podemos socializar, compartir, proponer algún tema y debatirlo. El taller, en cambio, es un rincón. Este espacio es donde nosotros podremos realizar un sinnúmero de preguntas, si tenemos inquietudes. Podemos plantearlo a través de un foro y entre todos tratar de resolverlo. Hay la sección de exposición donde va a ser alojada toda o todos los recursos necesarios para realizar las actividades del aula. La sección de actividades, aquí, en esa sección, van a ser alojadas todas las tareas que se van a realizar dentro del aula. Y hay una sección de comprobación donde van a ser evaluados nuestros niños. Listo. ¿Cómo podemos saber qué actividades o qué tareas tienen nuestros niños? Hay dos formas de saberlo. Nos podemos ingresar directamente desde la sección de actividades o desde el bloque actividades, tareas. Aquí vamos a poder observar todas las tareas que tenemos pendientes. ¿Sí? Y el estado de nuestras tareas. Si han sido entregadas y si han sido entregadas, si han sido ya calificadas. O la otra forma de ingresar es directamente desde la sección de actividades. Escogemos la tarea. ¿Sí? Y podemos ver las indicaciones necesarias para poder realizar esta tarea. Aquí también podemos ver que existe un archivo adjunto. Como dicen las indicaciones, primeramente tenemos que descargarnos este archivo. Hacer o ponerles a realizar las tareas a nuestros niños. Una vez que esté descargado el archivo, que nuestros niños hagan la tarea. Una vez que ellos hayan terminado de hacer la tarea, lo que podríamos hacer nosotros es tomar una foto. Pero una foto que sea visible, bien tomada, solamente del documento. O la otra, en el caso de tener un escáner, escanear el documento y subirlo a la plataforma. ¿Cómo es la manera de agregar la tarea o de subir la tarea a la plataforma? Para esto nos vamos directamente a esta sección que es agregar entrega. Aquí nos va a aparecer esta opción donde nosotros podríamos cargar o agregar nuestra tarea. Nos vamos a la parte de subir un archivo. Seleccionamos el archivo. Con esta opción nos va a permitir navegar dentro de nuestro computador. Seleccionamos la tarea a subir. Y lo que hacemos es directamente subir este archivo. Listo. Una vez que verifiquemos que el archivo ya esté subido, lo que procedemos a hacer es en Guardar cambios. Y de esta manera nuestra tarea ha sido subida a la plataforma para que nuestra profesora revise y califique la misma. Como podríamos ver aquí, el estado de la entrega ya está enviado para calificar. El estado de la calificación aún sigue sin calificar. La fecha de entrega, la fecha de entrega, cuándo fue entregada, qué tiempo tenemos para entregar nuestra tarea en el caso de que no hayamos subido todavía. La fecha de entrega, cuándo fue entregada, 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 cuándo fue